hola bienvenidos como estáis todos espero que estéis muy muy bien soy oscar game y estamos nuevamente con un nuevo vídeo de pokelan legend en esta ocasión vamos a obtener a feromosa en shards ya tenemos las shards necesarias para feromosa y lo tenemos las 400 justas su naturaleza es seria con lo cual está bastante bien vamos a convocar a feromosa nos dice que si en verdad queremos cambiar las piezas por feromosa le decimos que si vamos a convocar a este pokémon legendario de tipo bicho lucha aquí lo tenemos con sus esquivas fácil le damos ok y ahora nos vamos a ir ambos bueno vamos a recoger primero el archivo que hemos obtenido nuestro monstruo número 200 y encima vamos a obtener más premios ahí lo tenemos pues perfecto recogemos nuestros premios y ahora sí nos vamos a ir a monstruos y vamos a ir a hacer homosa el pokémon que acabamos de obtener ya sabéis es de tipo bicho lucha creo que es este de 52 mil 900 no este es el cross vamos a ver por dónde está aquí la estoy viendo aquí tenemos pero mosa vale lo primero que vemos es que podemos mejorarle cambiarle las skills requerimientos no tenemos los requerimientos aún pero sabemos que podemos desbloquearle las esquí es lógico la acabamos de obtener lo primero que vamos a hacer es bloquearla eso sí que sí y ya tenemos por ejemplo le vamos a poner a venusur ahí veis como aumenta de poder como tiene todo su poder le vamos a poner también a exisor y también va a obtener poder aún no tiene todo porque la intimidad de exisor no es del 65 ya cuando tengamos la intimidad de exisor a 65 obtendrá el último bonus y vamos a ver pero hermosa vamos a ver sus skills la primera la fuerte la hain jung king de tipo lucha especial atas por supuesto hace daño y es capaz de reducir un 15% de bien como digo dice que va a hacer daño y redé creo que hay una rata que es reducir un 15% la velocidad durante tres rondas es decir la velocidad del oponente al que el ataque su poder es del 15% creo que hay una pequeña rata y creo lo más seguro que es reducir la velocidad del oponente un 15% durante tres rondas repito la siguiente la triple patada que va a hacer daño de especial ataque y va a incrementar el poder un 20% después de cada una de después de cada ataque vale y va a durar cinco rondas es a un solo enemigo y 80% el loom de tipo bicho va a hacer que de baje la defensa y defensa especial de nuestro oponente un 10% durante tres rondas es poderoso es de 100 y es un solo objetivo también agilidad va a incrementar nuestra velocidad un 30% y tiene la posibilidad de hacer aunque se aumente otro 30% más la posibilidad durante tres rondas tiene la posibilidad no que vaya a hacerlo vale tiene la posibilidad de que se aumente lo que es seguro que va a aumentar un 30% la probabilidad de la agilidad y la habilidad el bear boy que va a incrementar nuestro especial ataque un 5% con lo cual es un es un pokemon básicamente para pegar bastante potente ya habéis visto sus skills que son casi son de 100 prácticamente 80 a 100 150 es un pokemon para pegar con lo cual las skills las hidden skills deben centrarse en reducir el daño de tipo fuego fuego vale en subir su velocidad en aumentar los críticos y en subir su poder de ataque y por supuesto si le ponemos de velocidad para que ataque durante más tiempo en eso es en lo que yo centraría su hidden skin es decir las skills que nosotros vamos a decidir ponerle por supuesto un equipamiento que aumente que aumente que aumente la efectividad del tipo bicho o del tipo lucha sería lo suyo o que aumente en general pues aquí tenemos la tipe fire y tipe no nos interesa la gafa tampoco el colmillo va a aumentar la velocidad la velocidad sería interesante vamos a ver este tampoco nos interesaría el lazo poison aquí está aquí tenemos el fight el fighting aquí tenemos el tipo lucha el book tipe aún vamos a ver pues no aquí tampoco está el book tipe también le podemos le podemos poner como digo una general que la mente por ejemplo simplemente la velocidad o que la mente el tipo lucha yo creo que la mayoría son de tipo lucha si básicamente son iguales excepto las grandes hay dos del tipo lucha con lo cual pues si queréis le ponéis una general que le aumente todas las skills que le aumente todas absolutamente las tres que tiene de hacer daño ya que una le va a aumentar la velocidad y el otro le va a aumentar el especial ataque o le ponéis un equipamiento que le aumente directamente la velocidad para que sea más rápido y con la hil de skin pues intentamos ponerle los críticos que le aumente el especial ataque y que haga aún así lo más posible más daño recordar tener en cuenta los tipos que tiene lucha bicho para luchar contra los diferentes equipos de los rivales como el bicho está el segundo va a ser menos débil a los tipos psíquicos pero va a ser mucho más débil a los tipos fuego vale eso hay que tenerlo en cuenta y esta es hermosa no evoluciona vale si le damos a volver no hay evolución lo que sí podemos es mejorar la esquina y le subiendo la fusión vale y le subiendo los valores como siempre irle subiendo la velocidad vale ponerle un equipamiento adecuado ya sabemos que sus esquinas se centran en pegar volvemos a las esquinas ya sabemos que sus esquinas se centra en pegar con lo cual la gente es quien se debe centrar en pegar el equipamiento también se deben centrar en que sea rápido y pegue sobre todo aunque también añadirle defensa sobre todo defensa especial estaría bastante bien pero deben centrar en que sea más veloz y que pegue más fuerte la hil de ya es que ya os digo que le suba el especial ataque que le suban los críticos que le suba incluso la velocidad si es posible y el equipamiento que ahora mismo tenemos vacío que le suba la velocidad que le suba el ataque que le incremente el ratio de daño de las skills de las tres de daño que tiene sería interesante acompañarlo con un buen equipo con dos buenos compañeros celibis podría ser uno por ejemplo y otro compañero podría ser tenemos a celibis si no celibis pues ser nea también valdría y luego otro que también haga bastante daño o un tanque por ejemplo estilix o mega estilix sería un equipo bastante interesante con feromosa bien pues hasta aquí mi análisis de este pokemon legendario de tipo bicho lucha feromosa espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo